Como un fenómeno cíclico que se repite por lo menos cada 10 años, definió el agroclimatólogo Patricio González en las heladas que afectaron a varias regiones del país a finales de septiembre, dejando severos daños en la economía agraria. La última helada que tuvimos importante acá en la región del Maule de este tipo, fue el año 1976, que también fue una helada advectiva, una masa aire polar que ingresó y que causó bastante destrozos. Entonces no es un problema que sea tan antiguo en la región del Maule. Hay dos tipos de heladas, las radiativas que más o menos abarcan unos 3 metros de altura y son fáciles de controlar con calefactores o torres de viento, y las advectivas que es una masa de aire polar que tiene 30 metros de altura y ahí nada funciona realmente porque 3, 4 grados con 0, con una altura de 30 metros es imposible poder controlar. Y eso fue lo que ocurrió en septiembre. Estas heladas ocurren una vez cada 10 años aproximadamente y cuanto ocurre normalmente en primavera causa los destrozos que actualmente causaron. Pero a las consecuencias de estas primeras heladas, que incluso han llevado a declarar zona de emergencia agrícola al Maule, se suma la preocupación de los productores de que los intensos fríos vuelvan a hacerse presente en la región, con lo que el segundo brote de las plantas definitivamente se perdería. En realidad el riesgo de heladas termina el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre hay riesgo de heladas en la región del Maule, estadísticamente. Y dadas las condiciones que hemos tenido los últimos días, la mínima de hoy día fue de 3 grados acá en Talca, bastante baja, hay que tener precaución por lo menos hasta el 30 de octubre, porque las heladas de septiembre quemaron obviamente los primeros brotes de la viña de uva blanca, de frutales, obviamente de hortalizas, que estaban con brotación temprana. Ahora en octubre hay una segunda brotación de frutales y viñedos con brotación un poquito más tardía, que si llegase a haber una helada obviamente ya sería, digamos, el golpe fatal para la agricultura. Pero si bien es cierto que no es mucho lo que se puede hacer cuando se enfrentan heladas de tipo advectivas, llama la atención que los antiguos agricultores habían dado con una forma de mitigarlas. La única manera de protegerse de una helada advectiva, que es una gran masa de aire polar, que abarcó desde la tercera región hasta la octava región, es lo que hacían los agricultores antiguos. En el siglo XIX, siglo XX, los agricultores colocaban en torno a los pocheros, grandes alamedas de álamos. Esas grandes alamedas de álamos servían de barrera para que esta masa de aire polar chocara en esa barrera y se detuviera. Y así se protegían, encerrando los cultivos en árboles de esta masa de aire polar. Lamentablemente, con el desarrollo tecnológico, muchas de estas, o casi todas de estas alamedas se fueron cortadas. Actualmente es muy difícil encontrar un predio rodeado de álamos y los potreros están abiertos, obviamente, y esta masa de aire obviamente avanzó sin ningún problema. Es el único sistema que hay para protegerse y nunca aprendimos de los viejos agricultores. La tecnología que actualmente existe, obviamente, es para la helada radiativa, aquella que alcanza 10 metros de altura. Pero no solo este factor sería clave a la hora de combatir una helada, también lo sería el tener agricultores capacitados para entender las alertas meteorológicas. La falla está en que los agricultores desconocen la diferencia que hay entre una helada radiativa y advectiva. Y esa falta de conocimiento, obviamente, también influyó en haber aplicado más las técnicas. Entonces aquí se necesita una capacitación a nivel estatal, en talleres con los agricultores, para enseñarles la teoría de lo que es una helada, cómo se puede predecir y cómo se puede saber con datos que están en la red de internet, cuál es la diferencia entre una helada advectiva y radiativa, y de acuerdo a eso, obviamente, empezar a defenderse. Tareas que quedan pendientes y que hablan de la necesidad de conjugar viejas técnicas con nuevas tecnologías para no volver a vivir emergencias como las de ahora o al menos minimizarlas.